¿Por qué no engrasos los ejes me llaman abandonado? ¿Por qué no engrasos los ejes me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suelo, ¿pa' qué los voy a engrasar? Si a mí me gusta que suelo, ¿pa' qué los voy a engrasar? Si a mí me gusta que suelo, ¿pa' qué los voy a engrasar? Si a mí me gusta que suelo, ¿pa' qué los voy a engrasar? Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos Si nada que lo entretenga, andar y andar los caminos Si nada que lo entretenga No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar No necesito silencio, yo no tengo nada